¡Hola chicas! Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo una reseña acerca de esta BB Cream de Pons que se llama Fowless Radiance, así que bueno, es esta, viene en esta presentación, que es así en tubito como de crema de manos y hay dos tonos, en este caso yo tengo el tono Light, pero está también el Medium, tiene un factor de protección solar 30 PA++ que yo entiendo que esto es una protección extra que te protege también de los rayos UV y UVA, entonces está muy bien dice que te va a ir aclarando la piel, yo en mi caso tengo menos de una semana de utilizarla, pero he utilizado la crema que es aclarante de Pons y sí funciona muy bien. Esta presentación tiene 25 gramos, trae digamos poco producto, a mí se me hace poco producto y he notado que cuando la sello con el polvo HD City Color todo el rostro me dura más tiempo y sí que me controla más el brillo pero por sí sola esta no controla muy bien el brillo del rostro, además de que su cobertura es muy muy ligera te da un aspecto muy natural y ahorita ustedes lo van a ver en la demostración así que bueno, pues vamos a ver qué tanto cubre esta BB Cream y bueno, aquí está la BB Cream de Pons en el tono Light como ven, el hoyito que trae para sacar producto es bastante chiquito muy chiquito ahí, bueno, ya se ensucia un poco y bueno, a veces no sale el producto entonces tengo que hacer que baje y bueno, ahí pueden ver cómo está saliendo voy a aplicar esta cantidad porque voy a aplicarlo con una esponja que será esta voy a estarlo aplicando con esta esponja Kala y la verdad es que es bastante espesa o es muy líquida, es muy espesa y pueden ver así que vamos a aplicarla en puntos en el rostro se alcanza a notar que tiene un subtono como rosita ahorita voy a aplicarlo con la esponjita y el olor pues es como de esos cremas de Pons que tiene de esa línea de clarante huele como a eso, es agradable el olor y bueno, así quedaría con una primera capa queda muy ligerito si se absorbe un poco de producto yo noto que es bastante así que voy a aplicar otro poco en algunas zonas que desee cubrir un poco más yo no sé cómo noten la BB Cream con respecto a mi cuello pero no se nota muy clara no es el tono exacto de mi piel pero no se nota muy clara y el subtono rosa yo no lo noto mucho como que lo va absorbiendo la piel y se va adaptando al tono de mi piel el acabado que están viendo ustedes es bastante luminoso bueno, como ustedes ya vieron la cobertura que tiene esta BB Cream es muy ligera, está perfecta para diario si tienes piel normal a seca te va a ir muy muy bien pero para una piel mixta grasa con bastante grasa no es muy recomendable porque como les digo no controla muy bien el brillo del rostro a menos que utilices un polvo que de verdad te matifique por muchas horas y bueno, en mi caso como ustedes saben yo tengo piel mixta grasa y sí me sale bastante brillo en esta zona que sería de la nariz en la zona T y no me dura mucho tiempo esta BB Cream si tienes bastantes imperfecciones o manchitas a cubrir y todo esto no creo que te funcione muy bien no te va a gustar así que es mejor para pieles que casi no se maquillan o que no necesitan cubrir muchas áreas porque tiene una cobertura muy ligera y bueno, en conclusión sí me gusta esta BB Cream pero sería para diario para el día para un maquillaje como más cargado no la utilizaría porque aparte de que no me dura mucho tiempo no cubre muy bien mi rostro y bueno, eso es todo por el video de hoy espero que les haya servido la reseña cualquier duda o pregunta ya saben que me la pueden dejar y bueno, yo las espero en otro video Bye!